El panorama pensional en Colombia es verdaderamente complejo. Las personas aspiran a tener un retiro en el cual gocen de por lo menos tranquilidad económica y puedan destinar esos 20 o 30 años que le quedan después de que uno se retira, ahora puede ser más, pues como para disfrutar de la vida sin tantos afanes. Uno ya no tiene la misma fuerza, el mismo entusiasmo y cambia un poco la perspectiva de la vida. Ya no está tan afanado por tener un carro, último modelo, ni aparentar con ropa de marca, pero aspira a tener alguna cierta comodidad económica para hacer cosas que antes no hacía, como viajar, por ejemplo. Pero déjenme decirle que el panorama pensional en Colombia es bien complicado. Lo primero, uno empieza a trabajar por aquí alrededor de los 20 a 25 años cuando sale de la universidad y al principio la verdad es que no le pagan muy bien. Un joven profesional en Colombia, la gran mayoría está siendo contratado por menos de dos salarios mínimos o dos salarios mínimos. Pero con esfuerzo, a medida que uno gana experiencia y demuestra sus habilidades, logra ascender en la pirámide organizacional y empieza a tener mayor nivel de ingresos o monta su negocio y le empieza a ir bien. Pero por aquí uno alcanza entre los 35, los 45 años, entre los 30 y los 40 años, su, digamos, tope, su máximo de potencial profesional. Y entonces uno está con el mejor nivel de ingresos, con la mayor productividad que puede llegar a alcanzar y allí se logra uno mantener durante mucho tiempo. Y ya después de que cruza la barrera de los 50, empiezan algunas personas a tener dificultades porque pueden llegar a perder su empleo y les cuesta trabajo volver a conseguir un empleo con el nivel de ingreso que tenían en el anterior. No es poco frecuente que en las empresas despidan personal de mucha experiencia, con mucho nivel de ingreso y lo reemplacen con jóvenes profesionales que cuestan la mitad y ya están actualizados. Esas personas específicamente cuando llegan al momento de la pensión van a descubrir que el nivel de ingresos merma, siempre va a mermar. Merma por varios motivos. Uno, porque uno está enseñado a que le paguen 12 salarios, prima y cesantía. O sea, 14 salarios, do de ley, más los intereses de las cesantías. Cuando usted se pensione va a ver que son 13 mesadas, o sea que ahí ya perdió un mes de sueldo. Lo otro es que con el sistema, digamos, de colpensiones, a usted le sacan un promedio de los últimos 10 años. Si llegó a perder su empleo y como uno a los 50 años le pasa la desgracia de que está demasiado joven para pensionarse, pero está demasiado viejo para que lo contraten. Entonces, en medio de la desesperación, porque uno a los 50 años todavía está crudo, tiene muchos compromisos tanto familiares como crediticios como económicos, pues a veces uno termina aceptando trabajos por un menor nivel de ingreso. Y cuando promedian, justamente su promedio se ha venido afectado los ingresos, porque su promedio no lo calculan cuando tuvo mayores ingresos, sino los últimos 10 años. No obstante, aún así, lo que uno observa en la práctica es que la gente en colpensiones está saliendo mejor pensionada. Porque lo que yo he visto es profesionales con muy buen nivel de ingreso. No sé por qué, cuando les llega el momento de la pensión, salen sorprendidos con pensiones de la tercera, cuarta parte de lo que estaban acostumbrados a ganar. Yo conozco personas que se ganaban 7, 8, 10 millones de pesos mensuales, pasaron la pensión al fondo privado de pensiones y terminaron pensionados con 2 millones de pesos. Hoy están demandando a esos fondos privados de pensiones. Tristemente, de lo que se habla en Colombia es de que ese sistema de prima media debería modificarse para hacerlo un poco, digamos, más equitativo. Y eso, traducido al español, significa que muchas más personas reciban pensión, lo cual me parece bueno, pero con niveles de ingreso más bajos. Así que, para las generaciones de trabajadores actuales más jóvenes, es muy importante que tengan presente, cuando hablo de jóvenes menores de 45 años, que no solo es incierto la edad a la que se va a pensionar, sino que seguramente esas pensiones van a ser bastante inferiores a lo que usted cree que gana, o que debería ganar, y bastante cercanas al salario mínimo. De ahí la importancia, entonces, de que uno se programe y diga, por aquí tengo mi máximo endeudamiento porque tengo mi máxima capacidad económica. Pero ese máximo endeudamiento lo utilicé para adquirir bienes, ojalá productivos, patrimonio, y me programé a partir de cierta edad para decir, no, listo, ya no me comprometo en más cosas. Cosa que cuando llegue aquí a los 62 años, yo pueda decir, pues la verdad es que yo ya no tengo muchos compromisos. Uno no llega a los 62 años diciendo, bueno, llegó la hora de formar un hogar, tener unos hijos, montar un negocio, comprar una casa, aprender a manejar. Esas son cosas que ya deben haber estado cumplidas para ese momento. Todo lo contrario, uno dice, los hijos míos ya crecieron, ya los dejó de la universidad, ya están trabajando, ya están casados, ya se fueron. ¿Yo para qué quiero una casa tan grande? ¿Vamos a hacer un aparta estudio o nos vamos a pasar para un apartamento más pequeño, mi esposa y yo, y esa casa grande donde estaban las habitaciones de mis hijos y nosotros, lo voy a volver tres o cuatro aparta estudios para recibir arrendamientos? Entonces, no solo ya no tiene deudas y no tiene todo ese poco de compromisos porque lo supo hacer en su momento, sino que además de la pensión, tiene una fuente de ingresos que proviene de los activos que usted adquirió. Entonces, creería yo que todo el mundo tiene que hacer ese plan a largo plazo. Los fondos de empleados y cooperativas son una excelente forma de acumular aportes y ahorros que sean parte de ese ahorro de retiro. La gente siempre, cuando está en la sociedad en un fondo de empleados o cooperativa y de un millón, dos millones, cinco millones, ocho millones, ya se siente Rockefeller, empieza a preocuparse por la inflación, por el petróleo, por la guerra en Irak. Bueno, y la verdad es que no es ni siquiera mucho dinero. Pero, en vez de estar pensando en qué hacer con ese dinero en el presente, las personas deberían decir, mi ahorro en el fondo de empleados o cooperativa, el aporte y el ahorro permanente va a ser mi complemento para el retiro. Así que, si Dios quiere, cuando yo llegue a los 60, 62 años, debo llevar ya 30 o 40 años asociado a la cooperativa y para ese entonces tendré 50, 60, 70 millones de aportes y ahorros allí acumulados. Y con eso puedo, entonces, acomodarme a una nueva situación, terminar de pagar las deudas o coger ese dinero y hacer ese viaje que usted siempre ha querido. O simplemente que le sirva como amortiguador para ir acomodando su nuevo estilo de vida a esa nueva realidad económica y nivel de ingresos. Pero si usted puede y en su cooperativa o fondo de empleados está la posibilidad de ahorrar, todo el mundo debería constituir un ahorro allí. Regularmente las cooperativas y los fondos de empleados pagan mejores tasas en los ahorros programados y en los CDATs que lo que se encuentran en el sistema financiero. De hecho, ahorita los fondos privados de pensiones están perdiendo dinero. Así que la gente que estaba ahorrando voluntariamente para su pensión ha tenido rentabilidades negativas. Si usted ese dinero lo hubiera tenido en una cuenta de ahorro programado o en un CDAT de una cooperativa o fondo de empleados, primero no habría perdido un peso y estaría recibiendo una rentabilidad constante en el tiempo que va entre el 4% y el 7% efectivo anual. Entonces, pensaría yo que todo mundo, si tiene la oportunidad de ser asociado a una cooperativa o fondo de empleados, debería constituir ese ahorro prepensional. Si no es asociado a ninguna cooperativa o fondos, de todas maneras busque una entidad financiera en la que pueda llegar a constituir ese ahorro, aunque seguramente no le van a pagar lo mismo, pero es muy importante constituir ahorro o constituir patrimonio. Entonces, hágase esta pregunta. ¿Qué está haciendo el sistema financiero por su futuro? Nada, endeudándolo, viendo a ver cómo le saca más plata por cuotas de manejo, por intereses, por tarjetas de crédito y aprovechándose de los ahorros pensionales de los colombianos porque de cada cuota de ahorro que usted hace en un fondo de pensiones, una parte la toma el fondo de pensiones como administración. Así que la verdad es que los fondos de pensiones no pierden ningún dinero. Ellos están cobrando por derecha el valor de la comisión por administrarle la plata a usted. Cuando hay rentabilidades negativas, pues el que pierde el dinero es uno. También es cierto, y hay que ser justos, que cuando hay rentabilidades positivas, pues el mayor beneficiado es el que está ahorrando en esos fondos privados de pensión. Sin embargo, no importa cuánto dinero usted acumule, seguramente se puede pensionar con un salario mínimo. Hoy en día se habla de que para pensionarse con un salario mínimo, usted debería estar cercano de los 300 millones de pesos. ¿Cómo funciona entonces el sistema financiero? Pues casi todo grupo financiero tiene un fondo de pensiones. Entonces, pues de su bolsillo sale dinero para el fondo de pensiones. Si estamos hablando del grupo Sura, donde está Bancolombia, es protección. Si estamos hablando del grupo Aval, es por venir. Y ellos manejan ese dinero en su entidad bancaria, Bancolombia o los cuatro bancos del grupo Aval, y eso, entre otras cosas, les da capital de trabajo, además de las aseguradoras, para poderle prestar a usted para su vivienda, para su vehículo, para libranza, para los viajes. Y ojo que eso va a tener seguros. Usted necesita seguro de vida de odores, seguro de la casa que compró, seguro del vehículo que compró, seguro para todo. Y cada una tiene su propia aseguradora. Si se llama Bancolombia o Sura, si se llama Grupo Aval, ¿la Grupo Aval cuál será? Creo que es Alfa el nombre de la aseguradora. Si es de vivienda, es seguros Bolívar. Y la plata que recogen por las primas de seguros, también la manejan en el banco, y eso les da más capital de trabajo para seguirle prestando a usted. Y entre otras, pues, de una vez tenga su tarjeta débito, su tarjeta crédito, y ahí va a pagar comisiones por el uso de la red de cajeros y las tarjetas que usted está utilizando. Ahora, ¿qué está haciendo el sector solidario por el futuro de los trabajadores colombianos? Obviamente, ayudándoles a constituir un ahorro complementario adicional, que son los aportes y los ahorros, que regularmente no le cobran cuota de manejo, ni cuatro por mil, ni comisiones, y en cambio le pagan intereses y le revalorizan. Creería yo que es mucho más rentable. Uno en un banco a veces consigue una cien mil pesos y a la vuelta de un año antes le debe plata al banco. Se le ha comido todo el saldo, la cuota de manejo. Uno consigue una cien mil pesos en una cooperativa y por mal que le vaya, dentro de un año tiene los mismos cien mil pesos. Ahora, esos recursos hacen posible crédito, que de pronto no será tan abundante ni tan fácil, pero que se le otorgan un poco más responsable y que en todo caso no le están metiendo productos que usted no está pidiendo. De hecho, por ser asociado a la cooperativa, en ocasiones a uno le subsidian parte de los seguros, o del seguro de vida, o del seguro funerario, lo que llaman el exequial, o obtiene otro tipo de beneficios, así que parte de lo que usted está pagando se lo están devolviendo durante el año en auxilios o en actividades de recreación y bienestar. Y entonces terminamos esta parte donde ya hablamos qué está haciendo el sistema financiero y qué está haciendo el sistema solidario, dejándole a usted la pregunta de qué está haciendo usted por su futuro, porque el panorama pensional en Colombia es difícil y si su único plan, el plan A, B y C, es trabajar duro toda la vida para pensionarse, pues puede que funcione, pero esas pensiones entonces lo van a obligar a usted a ajustar muchísimo su nivel de vida y definitivamente a no tener deudas para cuando llegue ese momento. Les agradezco entonces la atención, suscríbanse al canal, denle like y compártanlo con todas las personas que usted crea que pueda hacerle de utilidad.